En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrezar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en las últimas horas logran la detención de una persona. Mediante labores de patrullajes en el barrio primero del corregimiento de La Loma, municipio del Paso Cesar, se observa a un ciudadano que al notar la presencia policial, toma una actitud nerviosa. Al practicarle un registro a personas, se la halló en el interior de la mochila un arma de fuego tipo Changón calibre 16 color gris, con cacha de madera color marrón, el ciudadano manifestó llamarse Neyser Parra López. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de Loury, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía.